A the guest. Ah, mira, te puedo agregar a vos. ¿Estás live ya? Creo que sí. Ah, si vos te pones a mirar te puedo agregar. Si eso no sé para qué sirve. Ah, listo. Ahí está. Hola. ¿Se escucha lo que hablo? Me puse un micrófono acá, pero no sé si se escucha bien. A ver, díganme. Díganmen. También podés join. Sí, bueno. No importa, igual yo me veo acá, ¿para qué? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿listos para hacer preguntas sobre Brexit? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ale contesta. Sí. Odol pregunta. Se escucha perfecto. Ah, se escucha perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Bueno. Bueno, ¿preguntas? Pregúntale. ¿Querés contar qué está pasando? Cuando mañana, supuestamente, se firmaba el Brexit. Sí, la fecha era mañana. Sí. Pero se postergó al menos hasta el 12 de abril. Y se va a hacer este... O hasta el 22, depende de lo que se pruebe mañana. A ver, dice, la devolución del taxi sigue funcionando igual en caso de salir de Europa, desde, por ejemplo, España, comprar a Inglaterra. No sé qué va a pasar con eso, porque si... Ahora la diferencia sería... Todo esto en caso de que se concreta el Brexit, porque todavía nadie sabe exactamente qué va a pasar, no se sabe. Pero en el caso de que realmente se concrete, eso va a cambiar. Porque, por ejemplo, ahora nosotros, los que vivimos acá en Reino Unido, vamos a poder pedir el tax free en Europa. Pero no sé cómo eso lo va a manejar el Reino Unido, porque va a ser una ley propia del Reino Unido. Tiene que haber una ley nueva que diga si realmente se va a permitir devolver el tax. Obviamente, lo que sea, lo que compren en otro país de Europa no cambia en absoluto. A ver, qué bueno, me gustaría saber cómo afecta el Brexit a los europeos que trabajan en UK y a los europeos que quieren ir a trabajar a UK. Los que ya están acá no tienen ningún problema, hacen un trámite que se hace por el teléfono y ya está. Y se pueden quedar a vivir para siempre si quieren. Los que todavía no llegaron, bueno, tienen hasta... tienen dos semanas más o menos para venir. Porque... y después no sé. Para venir, para los que tienen el pasaporte europeo. Sí, sí, para el pasaporte europeo, pero no se puede saber. Alguno de los dos escribió un post sobre el Brexit. Yo escribí algo en mi blog, pero puntualmente sobre algo que había escrito Alejandro Borenstein en Clarín, que tenía algunos errores, entonces yo puse... Bueno, decir cuáles son los errores. Bueno, ahora no me acuerdo. Es bueno, por ejemplo, que decía que de un día para el otro todos los ciudadanos europeos íbamos a quedar ilegales. Ah, ilegales, sí, una pavada total. Vamos a quedar ilegales. No sé si lo dijo para hacerse gracioso, para que le quede bien la nota que está escribiendo, pero es completamente incorrecto. O que los aviones no iban a poder aterrizar en... Los aviones europeos no iban a poder aterrizar en Reino Unido y viceversa, un delirio total. Pero eso es peligroso porque alguien que tiene un vuelo se puede preocupar porque piensa que no va a poder hacer su vuelo y nada. Aparte creo que como hay una idea también de que los turistas o gente que no fuera europea, no sé, y no iban a ser bienvenidos, no sé por qué hay esa idea también. Si se va May, aprueban el acuerdo, dicen. No, al revés, en realidad. Si aprueban el acuerdo, se va May porque May dijo que se iba si se lo aprobaban. Pero mañana se va a votar la mitad de ese acuerdo. Y no sé, no creo que lo aprueben, ¿no? Me parece que todavía no le dan los números para que se aprueba. Pero igual se tiene que ir porque ella dijo que si se lo aproban se va y si no se lo aprueban, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar? Sí, se va a quedar. ¿Hacer qué? Y bueno, hay una frase que supuestamente ella dijo que... Dijo, ¿es mi plan o caos? Sí, bueno. Por eso la odio tanto. Brexit means Brexit. Y nadie sabe qué significa Brexit, entonces... Sí, sí. Y otra cosa es que por ahí no llegan informaciones allá, pero... Ella votó cuando votamos todos para... Bueno, yo no voté, vos votaste. Sí. Porque tenés el pasaporte británico. Cuando se votó Brexit o no, ella votó no Brexit. Pero bueno. Ella votó Remain. Ella votó quedarse. Sí, sí. Y puso un tuit muy lindo que decía, me parece que lo mejor es quedarse en Europa. Bueno, bueno. ¿Te fue complicado obtener la ciudadanía británica teniendo pasaporte europeo? Yo no tengo pasaporte europeo, yo solamente tengo la británica, pero después de residir seis años legalmente acá, cualquiera la puede obtener. Pero vos podrías decidir... Pero primero hay que estar seis años legalmente. Claro. Ya sea porque... O porque tenés pasaporte europeo, o porque tenés una visa de trabajo, o porque estás casado con un europeo. O una europea. Sí, obvio. Bueno, pero con un europeo también podría ser. No, pero quiere decir por mí. Sí, sí. También podría ser con un europeo. No es necesario que sea del sexo opuesto. ¿Podrías explicar en qué se trata lo del backstop? Sí, eso es lo más importante y es porque el Brexit en realidad, por culpa del backstop, no por el backstop, sino por la cuestión de Irlanda, es que el Brexit es imposible. Y no hay ninguna manera de que un Brexit salga bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que en este momento no hay una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido y la República de Irlanda es otro país independiente que está en la Unión Europea y no tiene ni la más mínima intención de irse. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que proteger los intereses de la República de Irlanda, porque es un miembro de la Unión Europea que no se quiere ir. El problema es que si el Reino Unido se va de la Unión Europea, entonces Irlanda del Norte pasa a estar fuera de la Unión Europea y que tiene un límite, una frontera terrestre con la República de Irlanda. Y el backstop es justamente una cuestión legal que le asegura a la República de Irlanda que no va a haber una frontera física, o sea que te paren y te pidan pasaporte o si quieras llevar una mercadería de un lado a otro te la revisen y te la dejen pasar o no, entre las dos Irlandas. Pero hay una cosa... Y el problema ese es que causa que, obviamente, si vos podés pasar de cualquier país de Europa a Irlanda, a la República de Irlanda, porque sigue siendo la Unión Europea y no hay frontera, y si no hay frontera entre la República de Irlanda y Irlanda del Norte, que es el Reino Unido, entonces no hay frontera entre Europa y el Reino Unido. ¿Cómo se soluciona eso? No hay solución para eso. Bueno, pero también contemos para los niños que no saben, es que Irlanda es una isla, y un pedacito de esa isla de Irlanda, ¿no?, pertenece al Reino Unido, Irlanda del Norte. El resto es la República de Irlanda. Y el backstop es un aseguramiento legal para Irlanda para que no haya una frontera ahí. Y lo que no aceptan los más acérrimos defensores del Brexit es que no haya un límite de tiempo entre cuánto no va a haber una frontera, porque si no hay una frontera ahí, entonces tiene que haber una frontera en el mar de Irlanda, o sea, entre las dos islas, entre la isla de Irlanda y entre la isla británica. ¿A qué prueba? ¿No? Y eso es lo que nunca cierra, y por eso nunca le aprueban el acuerdo al primer ministro por ese tema, porque en algún lugar hay que poner una frontera, y si la pones entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, se arma Kilombo en Irlanda, como ya hubo hasta los 80. Y si la pones en el mar de Irlanda, o sea, entre la isla donde está Inglaterra y la isla donde está Irlanda, entonces es como que Irlanda del Norte no pertenece más al Reino Unido, porque hay una frontera, ¿cómo va a haber una frontera en los mismos países? Es como si hubiera una frontera entre Buenos Aires y Córdoba. Claro. Acá preguntan, ¿y por qué no quieren una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda? Porque básicamente es como que es el mismo país y la gente no quiere que haya una frontera porque se sienten que son del mismo país. Más allá de que estén divididos políticamente y hasta por religión. Y bueno, no sé exactamente cómo es toda la historia de Irlanda, pero el tema es que el IRA, el ejército revolucionario, ¿cómo es? El Irish Regulatory Army, bueno, usaban la violencia para tratar de unir las dos Irlandas, creo, hasta que se llegó a un acuerdo haciendo que no haya una frontera entre Irlanda. A ver qué dice acá. Si se aprueba algún acuerdo, ¿no es que va a haber un periodo de implementación y con pasaporte europeo uno puede mudarse a UK hasta el 2020? Sí, puede ser, pero tiene que existir ese acuerdo. Por ahora no se aprobó ningún acuerdo. El acuerdo de Teresa May, de la primer ministra, sí tiene un periodo de transición hasta el 2020, hasta creo que al final del 2020, que creo que todavía se podría venir con pasaporte europeo y quedarse y obtener el permiso de residencia. Pero si no hay ningún acuerdo, entonces eso tendría que ser una ley que el Parlamento promulgue después de salir de la Unión Europea y nadie garantiza que lo hagan. Hay muchas actividades comerciales que se comparten, claro, por supuesto, sí es la misma gente. Acá una chica pregunta, si llego después del 29 y antes del 12, de mayo sería, ¿todavía puedo acceder al set? No, el 12 de abril. Ah, el 12 de abril, perdón. O sea, el 12 de abril es el nuevo 29 de marzo por completo? Sí. Así es. ¿Qué más? A ver... Se llamará una nueva consulta. Ahí no se sabe, a mí me parecería lo más coherente, pero no se sabe todavía. El miércoles pasado hubo una serie de votaciones en el Parlamento que cada uno... que había hasta ocho diferentes opciones de Brexit, desde irse dando un portazo sin ningún acuerdo, hasta revocar el artículo 50 y acá no ha pasado nada, y todas las posibilidades intermedias, y no se aprobó ninguna, ninguna de esas opciones tuvo mayoría en el Parlamento, por lo tanto no se aprobó ninguna. Pero una de las que más votos a favor sacó, aunque no diferencia de votos, porque muchos se abstenían en algunas opciones, fue justamente que se negocie un acuerdo, no sé, el de Teresa May o algún otro, pero que antes de aprobarse ese acuerdo se someta a otro referéndum para saber o se quedan o se hace con ese acuerdo, que me parece que es lo más coherente, porque los que van a votar por salir con ese acuerdo están votando por algo en concreto, no como fue el referéndum del 2016, que fue salir, y cómo. Si ahora se ve que no hay manera de salir fácil, no es una cosa fácil. Lo que veníamos conversando, ¿te acordás el fin de semana? Es que lo que tendría que haber hecho Teresa May es decir, bueno, ok, se votó Brexit, vamos a buscar un plan, y cuando recién se aprueba el plan, ahí pedimos salir, pero hizo todo al revés, pidió primero salir, o sea, activó el artículo 50, que es el artículo para salir de la Unión Europea, y después se puso a buscar un plan, y ese es el problema que está teniendo ahora, no hay plan. Después ella misma se puso un límite de tiempo, de dos años, sin haber pensado nada todavía. Y que todavía no era lo que pensó. Sin haber negociado nada, después se puso a negociar, y cuando llegó a un acuerdo, después de dos años que llegó a un acuerdo con la Unión Europea, y ella, o su grupito de negociadores, cuando presentaron eso al Parlamento, fue la derrota más grande que un primer ministro haya tenido en la historia del Reino Unido, que no son 200 años, son 2000 años más o menos. Mirá, ¿qué pregunta está? ¿Ustedes creen que en caso de haber nuevo referéndum, el resultado sería distinto? Sí, yo creo que sí, pero tampoco masivamente distinto. Porque primero hay una cuestión demográfica, que se sabe que los que más votaron para salir eran la gente más mayor, o sea, cuanto más grande, más de edad tenían los votantes, más era el porcentaje de gente que votaba para salir. Y bueno, en dos años o tres años, o hasta que potencialmente se haga otro nuevo referendo, muchos de ellos ya se murieron, básicamente. Y por otro lado, los más jóvenes, que son los más interesados en quedarse, en tres años pasando, ya hay mucha gente más que puede votar y que antes no podía votar, y entonces eso iría inclinando la balanza. Y por otro lado, sí, la gente que cambió de opinión, o que votó por salir porque no tenía ni idea y se le ocurrió votar por salir, como podía haber votado otra cosa. Yo supongo que sí. Yo creo que sí, que votarían más por quedarse, pero no una cosa así como 70, 30, o algo así, no, muy parecido como el anterior, tipo 52, 53, a 48, 47, algo así. Mirá, acá hay una pregunta que muchos la deben tener. En lo que respecta al turismo, ¿habrá alguna diferencia para quienes visiten UK a partir del 1 de abril? ¿Se espera una devaluación de la libra? Del 12 de abril, para empezar. Sí. Por turismo es lo mismo. O sea, si venís con tu pasaporte argentino, es exactamente lo mismo que es hasta ahora. Si venís con pasaporte de la Unión Europea, es igual que si venís con un pasaporte argentino. Lo único que creo, pero obviamente eso no va a estar escrito en ningún lado, ni va a haber una ley, nada así, digamos que ahora los pasaportes europeos va a haber una diferencia. O sea, no es lo mismo venir con un pasaporte italiano, o alemán, o francés, que venir con uno búlgaro o rumano. Me parece que ahí les van a hacer alguna diferencia, no, de discriminación, pero digamos que la fama que tienen los rumanos acá en el Reino Unido no es la mejor y posiblemente les hagan más preguntas o se les hagan un poco más complicadas. Pero para los argentinos es exactamente lo mismo, no cambia absolutamente nada. Otra cosa, ¿qué dicen las empresas del Brexit? ¿Qué es lo que ellos quieren? Mayormente las empresas no quieren que haya un Brexit porque necesitan tener empleados, todas las empresas, básicamente, absolutamente todas las empresas tienen empleados que son de la Unión Europea y yo creo que no se podría conseguir la misma gente y con la misma capacitación si de repente no podemos contratar a más nadie de la Unión Europea. En donde yo trabajo son los que son administrativos, y eso sí, la mayoría son británicos, pero en los que estamos en sistemas hay... en los británicos hay uno, dos... ¿dos? de 21. Y todo lo demás hay dos franceses, hay dos nigerianos, hay uno de... ¿cómo se llama? de Eslovenia, hay uno ruso, hay uno... hay una chica de Canadá, hay uno de India, hay uno de Polonia. ¿de cualquier lado? Sí. Yo que vengo de Argentina, hay dos de Brasil, así que en realidad vienen de todas partes y obviamente es más fácil venir, hasta ahora es más fácil venir de la Unión Europea. Así que... A una pregunta, esta estaría buena responderla, ¿por qué se quieren separar de la Unión Europea? Qué buena pregunta. Bueno, la sabe. Primero que... Bueno, por una cosa que por ahí no se supo allá, hubo una campaña... Yo hay cosas que no entiendo, porque acordate la campaña que hacía Boris Johnson y otros que estaban pro salir de Europa, hicieron una campaña con mentiras, porque te acordás que decían que el Reino Unido mandaba no sé cuántos billones a Europa y cuando podría ese dinero inyectarse acá, quedarse en el país, pero la cifra después... Pero se supo después del referéndum, fue increíble, se supo que era mentira, esas cifras que... Bueno, no es que no se supo, lo que pasa es que el marketing de Lib fue mucho mejor que el marketing de Remain. Sí, y la gente pensaba, realmente no pensábamos que iba a... Bueno, yo lo sabía, yo nunca me comí todo eso, yo sabía, porque yo me pongo... Con ponerse a leer un poco era suficiente, pero bueno... Pero no nos imaginábamos que iba a ganar salir, nadie, nadie lo imaginaba. Y lo que tampoco, lo que no se sabe, lo que no se sabía o nunca se decía es que el Reino Unido también recibe mucho dinero de Europa, el lugar donde yo trabajo recibe dinero de Europa, muchos ciudades, Pueblos recibe dinero. A ver, yo llegué en febrero y estoy trabajando, aún no tengo mi National Insurance Number y debería... Pre-Settle... No, no necesitas el NIN, de hecho, si tenés un mes donde estás trabajando ya podés hacer el Pre-Settle y aparte si ya empezaste a trabajar ya está, no te preocupes, hacé el Pre-Settle cuando tengas tu primer recibo de sueldo con tu número de NIN y ya está, con eso es suficiente. No te preocupes. Compraron globo, espejito de colores, caramelos, de todo. Acá en Netflix salió el docu película de Brexit y se explica toda la compra. Claro, exacto, es una cosa así. Así fue, o sea, tuvieron un mejor marketing, hicieron cosas medio oscuras, mintieron un montón porque decían salir es una pavada, pero uno de los negociadores decía pero me hago un acuerdo en cinco minutos, estaba el famoso colectivo que decía de los 350 millones por semana que en vez de ir a la Unión Europea iban a ir al sistema de salud, todo mentira, todo mentira. Y bueno, algunos se lo creyeron por eso, otros están los que se piensan que todavía viven en el imperio británico y que son mejores que el resto del mundo y por eso no pueden estar ni siquiera subordinados porque no es subordinación, es simplemente estar al mismo nivel que otros países de Europa y lamentablemente hay mucha gente de esas, por eso mayormente la gente grande es la que votó ese tipo de cosas. ¿Qué opina la gente común y laburante sobre la salida de la Unión Europea? Y depende, quien sea, algunos están entongados, no entongados, ¿a favor? No, están fanatizados por salirse de la Unión Europea y otros estamos tratando de que no ocurra, pero bueno. Igual no es que la gente va gritando por la calle o se va peleando entre ellos, en el trabajo se trabaja, la cosa, cada uno da su opinión, pero no se habla mucho. No se habla de... Yo sé que si algo así pasaría en Argentina estarán todo el día hablando en el trabajo de esto, pero acá no es así. No, no. A ver qué dice, el backstop fue pensado para que nunca se salga de la... Y puede ser que sea una estrategia de los negociadores de la Unión Europea para hacerla más difícil, pero tampoco se puede pensar que es algo que no corresponde. A mí me parece bien en que la Unión Europea defienda los intereses de los países que quieren estar en la Unión Europea. Un amigo que vive allí también agregó que la cuestión migratoria... Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 porque... Ah, y te voy a leer la pregunta, porque... Ah, que la cuestión migratoria jugó un papel fundamental. Sí, sí, por supuesto, porque... Este... Mucha gente... Hubo gente que se pensaba que después, el día después del referéndum ya se salía de la Unión Europea y todos los europeos se tenían que ir. Había gente que pensaba eso. Así que imagínense el nivel de la gente que vota Brexit. Y... Y sí, por supuesto, porque uno de los principales este... Fogoneadores, ¿se dice? Instigadores del Brexit y de votar Lib es Nigel Farage, que en esa época era el líder del partido político UKIP, que quiere decir UK Independent... Independent Party... Partido Independiente del IGAE, que son unos tipos de ultraderecha, súper xenófobos. Y este Nigel Farage es un mini Hitler, digamos, que le encantaría poder echar a todos los extranjeros del Reino Unido. Si fuera por él, lo haría. Así que... Hoy leí un tuit de alguien de acá que decía... Ah, los... Bueno, no sé de alguien de acá, pero estaba en inglés, que UK, que conquistó medio planeta, ahora se asusta o se escandaliza porque viven inmigrantes en su país. en mi zona del... en mi zona del norte está lleno de subsidios de la UE y votaron salir. Bueno, ¿te das cuenta? Eso es ignorancia. Sí. Es ignorancia. Acá pregunta, ¿qué cambio positivo sería salir? Ah, sí, Gustavo. No sé. Por lo pronto, a lo mejor a la larga. A lo mejor cuando voy a España y me compro un jamón me devuelven el IVA. Ah, eso es lo único. Bueno, que vamos a poder pedir taxis. Pero, sinceramente, preferiría que siga todo como está. Ay, sí. A ver, ¿qué más? Alto racismo también. Claro, en la zona del norte, y sí, en el norte eso es otra cosa. Preguntan, ¿hay manifestaciones? Las manifestaciones como la que hubo, hubo una importante y el sábado, hay que ser macho para hacer una marcha un sábado, ¿no? Bueno, y todos fueron, nadie fue con micros, o sea, cada uno fue porque quiso. Bueno, sí, hubo micros para gente que venía de lejos, que venía de otras ciudades, hubo algunos micros. Pero bueno, y se juntó como un millón. Pero no es que había una fila de micros toda a lo largo. Sí, micros escolares a lo largo. No, no era así. Pero bueno, más allá de eso, se hizo una marcha, digamos, formal, este sábado, pero hay, o sea, no marchas, pero sí por ahí un grupo de gente que está por la zona del parlamento. Ah, sí, sí, enfrente del parlamento siempre están los dos grupos ahí, con sus banderas y sus pancartas. la brecha. Sí, están ahí siempre. la brecha no, la grieta. La grieta, sí, bueno, la brecha también. Bueno, la brecha por Brexit. A ver, respecto a la unión con Escocia, porque en el referéndum de independencia hace unos años votaron quedarse, pero fundamental para seguir estando. Sí, exacto, ya la primer ministro de Escocia dijo que va a haber otro referéndum para independizarse y me parece que tienen razón, porque realmente votaron en su momento, también no por mucha diferencia, pero votaron en quedarse en el Reino Unido porque si no se quedaban afuera de la Unión Europea. Y bueno, así que, sí, en mi opinión tienen razón, si el Reino Unido termina yéndose, me parece que tendrían todo el derecho de hacer un referéndum y si se deciden irse, irse. Que es lo que posiblemente termine pasando, porque si hay una frontera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, y Irlanda del Norte se une con la República de Irlanda y queda fuera del Reino Unido, Escocia también va a hacer lo mismo, y no sé, que de ahí a Gales, pobre que no cortan y pinchan y bueno, no sé. Es un principal. Pero bueno. Acá preguntan, las empresas para las que trabajan, o sea, nosotros seguramente, ¿qué posición tienen respecto al Brexit? Ninguna empresa se pronuncia. No, sí, sí, las empresas se pronuncian, por ejemplo, Airbus. Bueno, pero eso, yo digo en cuanto al mío, que son pequeñas. Bueno, si es una empresa chica, que se pronuncia políticamente, si las grandes. O sea, mi empresa es una empresa chica, y somos, ¿cuántos serían? 60 personas en total, y hace unos meses, nos juntaron a todos los que eran europeos, yo también fui, porque me interesaba escuchar lo que tenía que decir, y dijeron, no se preocupen, porque en el peor, en el súper peor de los casos, de que llegue a ocurrir que nos vayamos sin ningún acuerdo, y por algún motivo alguien no pueda quedarse por motivos legales, nosotros le vamos a tramitar la visa de trabajo para que se puedan quedar. Y de hecho, muchas, muchas empresas, porque cuando salió lo de la nueva ley para el nuevo SETL, o sea, el trámite que tienen que hacer los europeos para poder quedarse a partir de ahora, iba a costar, creo que 64 libras hacer ese trámite. Entonces, muchas, muchas empresas dijeron que se los iban a pagar a sus empleados, lo que necesitaban. Y ahora, bueno, después se salió que es gratis, a partir de no sé cuánto se va a ser gratis. Y online, siempre fue online, siempre fue online, pero al principio iba a costar 64 libras, y después dijeron que es gratis, así que no, pero las empresas ya estaban poniendo en su presupuesto que tenemos tanta gente que tiene que hacer este trámite, nos va a costar tanto, y lo iban a hacer así. Que se devalue la libra, definitivamente si llegamos en el momento que se decida que va a pasar o el día que sea la fecha límite y llega a pasar que nos vamos con deal o sin deal, sí, yo creo que se va a devaluar la libra, por eso yo compré algunos dólares, estoy como en Argentina. Y sí, sí, seguramente. Lo que pasa es que si llegaran a anunciar que se revoca el artículo 50, o que se hace un nuevo referéndum, ahí va a subir la libra, bastante, yo creo también. Bueno, una pregunta que se la pueden llegar a hacer muchos. ¿Qué necesitaría como argentino poder instalarme en Reino Unido? Y si no tenés pasaporte europeo, por ahora es una de las opciones. La otra opción, ¿qué? No, la otra opción es tener una visa de trabajo, Work Permit que se llama, y es para eso, te tiene que contratar a una empresa, de acá, directamente, que no puede ser cualquier empresa, son unas empresas que tienen que estar registradas en el home office, y tener permiso como para poder tramitar la visa, esponsorear, que se llama esponsorear, tramitar la visa. No, no, o sea, si alguien te dice, yo tengo un bar, vení a trabajar de mozo a mi bar, no, porque no es una empresa que probablemente tenga, te registrar en el home office como para, para eso. Así que... Mirá esta pregunta que es importante. ¿La reina tomó posición pública? No, la reina... ¿Fue algún papel para influir en uno u otro sentido? No, públicamente no, no sabemos si en privado habla con alguien. ¿La reina no se sabe? No sé. Públicamente no, ni la reina, ni Charles, ni los principitos, ni nadie, nadie de la realeza opina sobre esa. Que no opinan y no deben opinar de política. La reina, o sea, la monarquía no opina sobre política, jamás lo hizo, porque ellos representan una nación. Si toman partido por un tema u otro, entonces están... Están tomando partido por alguna parte. Están tomando partido por algún sector de la sociedad y no de la sociedad toda. Cosa que no corresponde. Por eso, de la reina, o sea, a la reina nunca se le ha hecho un reportaje donde esté dando sus opiniones del tema que sea. Sistemas políticos, igual la reina se reúne todas las semanas con la primer ministro. Y posiblemente... Sí, sí, siempre, siempre. Siempre el primer ministro tuvo reuniones semanales con el monarca. Y por otro lado, quizá el privado se reúna con otros miembros del parlamento, con ministros, pero no lo sabemos y no puede ser. Lo único que podría ser la reina si hubiera un caos o qué sé yo, no sé... Es disolver el parlamento. Bajo qué circunstancias es disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones. Eso lo podría ser, pero no ha ocurrido nunca, por lo menos en los últimos mil años. No, no, ha ocurrido en el pasadísimo, en 1600, cuando... Sí, en los tiempos modernos nunca jamás ocurrió. Pero aparte no es que la reina dice, bueno, basta, o sea, dejan de joder y cierro el parlamento. Bueno, más o menos. No, 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 pero tiene que haber ciertas cosas... Bueno, pero si yo ya quisiera hacerlo, lo puede hacer. O sea, para mí, ¿qué es? Unilateral... No es uniletal... ¿Cómo se llama? Unilateral. Unilateral. Bueno, ya me he olvidado. Unilateralmente, ahí está. No es uniletalmente, sino que, bueno, hay ciertos pasos y cosas constitucionales a seguir para que la reina diga, bueno, firme el papel de que se disola el parlamento y se llamen a nuevas elecciones. Exacto. Acá muchas familias y amigos se pelearon por la grita. ¿Ya pasó entre el Brexit y los europeos? Sí, sí. Según dicen, sí, hay gente que se ha peleado. hay gente que se ha peleado con su familia o con sus amigos. Peleado, ofendido. Eso lo leo, lo leo. O sea, como acá la gente es bastante polite y así en los trabajos o normalmente entre gente que si no tenés demasiada confianza no se tocan mucho esos temas, donde se puede ver la grieta es igual que en Argentina en los comentarios de los diarios o en los foros en internet en, no sé, en Facebook no, por ahí en Twitter a veces. Bueno, en Facebook a veces. No, pero en Facebook por ejemplo si hay un grupo que son todos pro-Remain obviamente van a estar todos a favor de Remain no se ve eso. Pero en los comentarios de los diarios ahí es donde se matan igual que en Argentina igual, igual, es lo mismo, es lo mismo. O sea, se acusan mutuamente de todo y bueno, de ser idiotas y no, qué sé yo. Bueno, pero igual que en el trabajo, no sé cómo es se vive en Argentina en el trabajo, pero en el trabajo acá en general, o sea, en los trabajos uno sabe que va a trabajar, no va a ventilar su vida. ¿Hasta cuándo es el mandato de May? Y como ella llamó elecciones en el 2017 y le salió el tiro por la culata, pero bueno, le alcanzó para formar gobierno pero perdió gente de su partido en el parlamento, como hubo esas elecciones entonces, que fue en el 2017, tiene hasta el 2021 porque son cuatro años. Pero bueno, obviamente no pasa de junio de ninguna manera. Así que... ¿Qué es de la vida de Cameron? ¿Qué fue quien la... Ah, mira, el guacho de Cameron ahora está escribiendo escribiendo, aparte de haber renunciado al día siguiente, bueno, pero... Como una burrada. Acá eso también lo dicen, no entiendan... Dicen Nigel, renunció Nigel, no, renunció David Cameron, pero no entienden por qué renunció. Bueno, acá también hay algo que de cierta vergüenza ajena que todavía algunos tienen, algunos políticos tienen, menos Theresa May, que si algo no sale como ellos dicen que tiene que salir, renuncian. Esta es la única que no renuncia a pesar de que le patearon y le bocharon el proyecto ya... Sí, renunció porque él estaba a favor de Remain, básicamente, y estaba... Y perdió y le salió el tiro por la culata y todo un desastre. Todo renunció. Pero ahora el señorito está escribiendo un libro con su biografía, así que se va a llenar más de plata, aparte de la plata que ya tiene. Y bueno, mucho no habla porque salir a hablar es hacer el ridículo a una persona como él, pero bueno, a él no le importa nada, así él no pierde nada. Los políticos son todos millonarios y nunca pierden, pase lo que pase, nunca pierden. ¿De qué se trata el deal y por qué lo rechazan? Bueno, yo lo expliqué antes, así que después mirá el replay y ahí aparece. Nadie quiere a Corbyn como piano. Yo no entiendo cómo Corbyn llegó a ser líder de Labour porque es un maduro en miniatura, Corbyn, es un ridículo, pero no entiendo. ¿Para qué habían preguntado acá? ¿Podrían explicar un poco sobre el tema? Ah, de las elecciones de... Claro, exacto. De las elecciones de la Unión Europea. Por eso es que la Unión Europea no dio más plazo, o sea, aquí la extensión que se dio por ahora es cortita para que el Reino Unido, en todo caso, si deciden irse, se vaya antes de que sean las elecciones, porque si son las elecciones y el Reino Unido todavía es parte de la Unión Europea, entonces toda la gente tiene que votar por sus parlamentarios de la Unión Europea. Eso, eso tenés que aclarar. Claro. Porque vos decís elecciones, elecciones europeas. Elecciones de la Unión Europea. No, ya va a haber elecciones europeas. Entonces, era medio ridículo tener una extensión hasta el 29 de junio, como ella había pedido, porque entonces quiere decir que... No, no es que era ridículo, era ilegal, porque si no hay elecciones, si no se llama elecciones para diputados para la Unión Europea en el Reino Unido, sería ilegal, porque le están arestando todavía dentro del Reino Unido el derecho de la gente es votar. Y si no haces las elecciones, le estás cortando el derecho a la gente de votar. Por lo tanto, no puede pasar. Si estamos acá todavía el 23 de mayo, tiene que haber elecciones y tenemos que elegir a los parlamentarios de la Unión Europea. Lo que es un poco paradójico, porque una de las grandes mentiras del Brexit es tomemos control nosotros, decidamos nosotros lo que hacemos. Bueno, justamente, acá hay unas elecciones para elegir diputados para la Unión Europea, para que son quienes hacen las leyes de la Unión Europea. Y por lo tanto, tenés que tener tus representantes del Reino Unido en la Unión Europea. O sea que no hay nada que no tenemos control ni para nada. Por ejemplo, los que ahora proponen, aunque les fue bastante mal en la propuesta de ayer en el Parlamento, los que proponen un tratado tipo Noruega, que Noruega participa de lo mismo de la Unión Europea, pero no está en la Unión Europea y por lo tanto no elige sus parlamentarios de la Unión Europea, ellos no tienen ninguna injerencia en lo que se decide en la Unión Europea. Pero sin embargo, a ellos les sirve, eso no entiendo por qué a ellos les sirve eso, porque tienen que estar atados a todas las leyes de la Unión Europea, tienen libre tránsito de personas, de bienes, de servicios y de dinero, pero no tienen ninguna injerencia en lo que se decide. No sé por qué a ellos les sirve, pero obviamente les sirve porque Noruega es un país bárbaro. Sí, el más feliz. Acá dice, ¿cuáles serían las opciones como primer ministro una vez que Mey se tenga que ir? Ese es el gran problema. Ese es otro problema. Es un problemón. Es otro problema. No hay nadie potable, ni siquiera del mismo partido de ella. Porque es el mismo partido que tiene que elegir otro líder y no sé, hay unos derechistas terribles ahí que son piantabotos y que nadie, o sea, si la gente no los elige, realmente sería terrible que algunos de esos como Boris Johnson o Jacob Rees-Mogg sean primer ministro porque son racistas, homofóbicos, todo lo peor que se te puede ocurrir. Bueno, pero no abiertamente, no lo son. Sí, porque hay gente que cuando tuvieron que votar por el matrimonio igualitario no lo votaron. Ah, bueno, pero no, bueno, acá dice, el speaker de los comunes, John Bacow, fue siempre tan personaje. Y se hizo famoso ahora. Sí, pero lo que pasa es que eso, esas actitudes de decir, orda, orda, nunca vieron un debate en el parlamento británico, o sea, es así, es muy teatralizado todo, no es que es un personaje, así es como se dirige también el speaker y cuando ustedes, si alguna vez ven un debate en el parlamento, por ejemplo, uno habla, se levanta, habla, se sienta, se levanta el otro, porque aparte están las cámaras, las dos cámaras, no, las cámaras, sí, no las cámaras, los dos partidos enfrentados, no, están en semicírculo como en el congreso, entonces, se escuchan y mientras uno va hablando, tiene a los de atrás que les hacen el aguante diciendo y hacen alemanes y hablan, aplaudan, es muy teatralizado todo, es muy, está bueno, es muy interesante para ver, así que lo que a nosotros nos puede parecer como un personaje en realidad o una teatralización en realidad es algo común que pase. Tiene idea del gasto que traería establecer nuevos gates de control migratorio, pero eso es donde acá en el Reino Unido o en los otros países de Europa. Acá el problema va a ser que si venís con un pasaporte europeo se tiene que hacer una fila pero de tres horas. No sé si los que tengan SETTLE, porque el SETTLE status no es físico, es que te ponen un sello o te mandan una tarjeta o algo así, es algo virtual. Así que si ellos tienen la información en teoría podría seguir pasando por las máquinas y la máquina se abría si vos tenés el SETTLE y te deja pasar y listo. Pero eso no lo sé todavía, no sé cómo va a ser. Acá preguntan ¿en qué les cambió la vida desde el referéndum? Los medios dicen que el desempleo es el más bajo de la historia. Uy, si no hubiera habido el referéndum entonces sería todavía más bajo. O sea, es pleno empleo, 4% creo, bajo. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que trabaja con lo que se llama contratos de cero horas. O sea, que una empresa te contrata, te hace firmar el contrato, pero después te va a decir cuándo te necesita y cuándo tenés que ir a trabajar. Que eso puede ser bueno para la gente que realmente, qué sé yo, que tiene hijos y los tiene que cuidar y quiere trabajar part time. Eso está bueno porque te da un ingreso sin tener que estar todo el día fuera de tu casa y en algunos casos hasta vos podés elegir las horas que querés trabajar dentro de lo posible. Pero por otro lado, si eso es demasiado masivo, como, no sé si es demasiado masivo, pero es importante la cantidad de gente que está con los contratos de cero horas, no todos quieren tener eso. Mucha gente quiere trabajar a full time y ganar un sueldo full time. Porque obviamente te pagan las horas que trabajás, nada más. Entonces, es como que está un poco disfrazado ese pleno empleo que le dicen. Bueno, o sea que siendo argentina y poseedora de pasaporte italiano, conviene siempre ingresar con pasaporte a la comunidad. No, lo que yo dije antes es que si vos vivís acá, tenés pasaporte italiano y tenés hecho el CETL, que es el nuevo trámite para los europeos, yo me imagino que como eso es virtual, no es que te dan una tarjeta o algo así, esa información la tienen en migraciones y por lo tanto podrías seguir pasando por las máquinas. Pero si vos venís de Argentina de turista con tu pasaporte italiano, es lo mismo que venís con el pasaporte argentino. O quizá no sea lo mismo pero tenés que hacer la misma fila y vos tenés que estar tres horas esperando. Esto es si hay Brexit. Sí, sí. Todavía no sabemos nada hasta el 12 de mayo. Bueno, me parece que ya terminaron las preguntas. ¿Hay alguna más? No veo que hayan hecho más. Nos mandan saludos. O hagan otro, por ahí nos salteamos alguna. Sí, a ver, yo estoy mirando las preguntas pero me parece que contestamos todas. Sí. Tomá un poquito de... A ver... No, creo que contestamos todas. ¿Cuáles son los requisitos para firmar el SETL, documento? Nada, vivir acá hoy. Si vos vivís y trabajás acá hoy te lo dan... Es instantáneo. Va con la aplicación, ponés tu número, tus datos y te lo dan instantáneamente. Si no trabajás entonces tenés que demostrar que vivís acá, ¿no? Por ejemplo, con extractos bancarios, con algún contrato de alquiler, con ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, si... qué sé yo, si trabaja tu cónyuge y vos no trabajás, porque cuidas a los chicos o no necesitas trabajar porque no necesitas, entonces tenés que demostrarlo de otra manera. Pero los que trabajan y tienen... como tienen su recibo de sueldo donde le descuentan la seguridad social y lo de la jubilación, entonces está registrado que trabajan y listo, no hay que hacer más nada. ¿Qué dice? Algo nos preguntara... ¿Qué preguntó? No, alguien preguntó algo sobre... Brexit o Brexit elegirían... ¿Qué? ¿En qué hay para migrar? Alguien preguntó si venía... Ah, una hija, esta que dice hija de 15 va a curso de inglés por dos semanas a Londres a fin de julio. Una época más o para ir, ¿no? No, julio es re lindo porque es verano... Pero, ¿maso en qué sentido? Clima, clima político... Ah, re lindo. Julio, agosto, junio es el mejor momento para venir a Londres, es hermoso. Ah, acá hay una pregunta... Ah, acá dice voy en un mes a Londres, me muero si me los encuentro. ¡Ay! ¡No! Vení, dale, avísá. Acá dice hola, ¿para ustedes les cambiará algo en cuanto a sus permisos para residir acá? No, yo soy ciudadano británico así que no influyen absolutamente nada en ese sentido y Alicia vive acá hace 15 años, así que... Acá dice Brexit o no Brexit, elegirían UK para migrar, muchos argentinos estamos pensando irnos de acá. ¡Iy! ¿Qué sé yo? Como me preguntaron, no, y si están pensando en venir acá a UK, acuérdense con pasaporte argentino no se logra nada, ni siquiera con pasaporte europeo me parece, por ahora sirve pero después no se sabe, así que no se aventuren a vender todo, quemar las naves y venirse para acá con un pasaporte argentino que van a entrar como turistas y si tenés el sello de turista en tu pasaporte argentino no te toma nadie para trabajar. No crean que una vez que están acá van a poder tramitar el pasaporte europeo porque si no tenés familia o sangre para poder tenerlo no te lo van a dar. Así que no se arriesguen, no vengan así a tontas y locas, vengan con información si van a emigrar, no crean que porque están viviendo ya acá aunque sea legal van a tener derecho a algo porque no, no tenés derecho a nada. ¿Dijiste que sos ciudadano vos votás? Sí, yo voté por Remain en las elecciones, en el referéndum. Sí, mirá esta que importante, ¿tienen peso los sindicatos en influenciar por salir o no de la UE? Sí, sí, tienen un peso porque hay especialmente un sindicato muy grande que hay que es este, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, pero es el que incluye a los de transporte y ese tipo, United se llama, porque acá los sindicatos es como que no son tan, Sí, aquí vemos que no son como en Argentina los sindicatos. No, no, pero no son, no, a lo que me refiero es que no son como, o sea, los panaderos, los colectiveros, los del subte, no, hay como sindicatos más grandes que incluyen a trabajadores de muchas cosas distintas y, y bueno, y este United que es uno de los más grandes es este, ellos no querían que haya un Brexit no deal, o sea, que salgamos sin nada, quieren tener un deal porque eso protegería a los trabajadores porque en realidad una de las cosas es que si hay no deal y de repente todas las leyes europeas no valen más, todas las leyes de proteger a los trabajadores, de que le tienen que pagar tanto, que tienen que tener tantas vacaciones, que tienen ciertos derechos y todo eso no corre más, hay que hacer leyes nuevas y esas leyes nuevas pueden ser cualquier cosa, sobre todo con la gentuza que, que, que están en el partido de los, de los conservadores, así que, es este, cualquier cosa. No, para, yo tengo la, primero que la nacionalidad argentina no se puede renunciar nunca, es irrenunciable, no sé cómo habrá hecho esta chica, máxima. Máxima, bueno, pero para la ley argentina ella siempre va a llegar, va a seguir siendo argentina. pero no sé cómo habrá arreglado, porque, no sé, pero, pero no se puede renunciar la, la, la argentina y las leyes británicas no te impiden tener otra nacionalidad, así que no, no es ningún problema, o sea, si tu país te, te, te obliga, por ejemplo, los indios, los indios, si se hacen ciudadanos británicos, pierden la nacionalidad india, pero eso es porque es una ley de india, o como la holandesa que vos decís, o los alemanes también en ciertos casos pueden, pueden perderlo. Y Alicia no lo hizo en su momento cuando lo hice yo porque no era necesario, en ese momento no era necesario. Para mí sí era necesario porque yo tenía pasaporte argentino nada más, pero, pero para ella no era necesario, si no, no cambiaba nada, lo único que podría hacer es votar, que bueno, hubiera sido un voto más para Remain, pero, pero no era algo que decís, oh, lo tengo que hacer porque si no, después puede haber complicaciones. Así que en su momento no lo hizo, quizá lo haga después, no sé, veremos qué pasa. Qué sé yo, mientras pueda estar acá con mi pasaporte italiano, vos en su momento no te hiciste italiano que ahora tendrías que hacerte. Porque es mucho más complicado, es mucho más complicado hacerse italiano por ser cónyuge que hacerse británico por ser, este, por recibir acá. Entonces, no me pareció importante en ese momento hacerlo. Ahora sí, quizá lo tendría que hacer, pero bueno, tarda dos años, hay que dar un examen de italiano bastante avanzado, hay que llevar certificado de buena conducta de cuando vivía en Argentina, no es tan fácil, es bastante trámite, bueno, por algo los argentinos descendemos de los italianos. dice que nos mandan a Moyano. Bueno, a ver, ¿quién empieza? Ya la preguntamos. Ah, no, la señora que preguntaba de la hija de 15 años que venía en julio, ella hablaba del clima político. no sé, no pasa nada, dicen que podría haber algún caos, alguna rebelión, en casa. La idea que tienen ellas de caos. Sí, es muy distinta a lo que se puede tener en Argentina, pero además, qué sé yo, no sé, si hay caos, tenés que meterte en el caos para complicarte, pero qué sé yo. No se sabe. ¿Cómo? Ah, una pregunta creo que habían hecho y que no te la dije. Es como, ¿qué difícil les debe resultar a la sociedad británica que no están acostumbrados a esta incertidumbre, ¿no? Sí, obviamente. Sí, es muy difícil. Esas son las cosas que más se quejan las empresas, que no saben invertimos, no invertimos, va a haber un Brexit así, vamos a poder seguir importando cosas de la Unión Europea, vamos a tener que importar de otro lado, vamos a tener que pagar más caro, es algo que es una incertidumbre tremenda. Ah, qué preguntas, si mañana se vota el acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, mañana se vota, pero digamos que no es que van a salir mañana. No, pero mañana se vota el acuerdo de Teresa May, la mitad nada más, o sea, solamente la parte que es que diga nos vamos y cómo nos vamos y cuánto hay que pagarle a la Unión Europea para irse, pero no todo lo que implica eso, así que es una ridiculez total, pero me parece que no va a pasar tampoco mañana, no va a pasar. ¿A qué pregunta? ¿Las manifestaciones son tranquilas? Sí, totalmente, sí, el sábado hubo una, hubo como un millón de personas, un millón de personas lo más tranquilo del mundo. Las manifestaciones acá se piden como con un mes de permiso, tenés que poner anticipación, tenés que avisar. Y aparte, cuando vos estás caminando por ciertas calles, a veces encontrás carteles que dicen este sábado va a haber una manifestación por estas calles, así que esta es la ruta alternativa o busque la mejor ruta alternativa porque no va a poder pasar de tal hora a tal hora, porque aparte las manifestaciones son movilizaciones, no es que se quedan en un lugar. Bueno, a veces sí, depende, pero... Se van movilizando, a lo mejor, bueno, ¿esta vez dónde fue que hicieron discursos? ¿En Trafalgar Square? No, frente al Parlamento, pero fueron desde Picadilly hasta el Parlamento. No, no hay piquetes. Bueno, a veces sí hay piquetes, pero si hay piquetes están autorizados por la policía y avisados con anticipación. No, pero aquí me preguntan por si había piquetes así. si de repente que te arman y te cortan una calle, no, porque bien la policía lo saca cagando pero en cinco minutos, no duran ni... Sí. Y micros que rean gente. No, la gente no se rea, la gente viene porque quiere. Sí. No, no rean a nadie. Es que el mismo británico no se deja arrear. Claro. Tienen eso. ¿Qué decía? Acá preguntan... Ah, preguntaban de British e Iberia. Sí, de Iberia. Bueno, las dos empresas pertenecen a IAG que está radicada en España. Así que... posiblemente lo hagan pasar como que siguen siendo aerolíneas europeas. Igual, ya la Unión Europea dijo que todo lo que sea aviones y transporte se va a mantener por un buen tiempo igual que como es ahora y no van a cortar nada de... ni le van a sacar permiso ni nada de eso. Choripanes sí, debe haber. Sí, bueno. La salchicha es una comida muy popular acá. Pero a lo mejor se refiere como que a la gente... Ah, sí, como para darte un choripán para que vayas a una manifestación no. Ah, quieren que muestre la camiseta. Ah, sí. No. Ah, ¿vimos la remera de Ale? De Ale, dice. Ah, yo pensé que yo. No, vos... Ah. Bueno, muestra bien la remera. Ahí está. Ahí se ve. Se han ido empresas... Sí, hay un par de empresas que se fueron. Nissan, ¿Nissan fue? Sí, creo que Nissan ya dijo que se iba. me parece que otra empresa de autos japonesas también. Airbus no se fue pero dijo que si no hay deal se van a ir. Así que, bueno, y llegado el momento si ocurre lo peor estoy seguro que se van a ir un montón de empresas. Seguro. Ahí dice que tu remera es divina. Sí, sí, ya lo vi. Gracias, Dani. Gracias. A ver, seguramente ya le respondieron. ¡Hola, Martín! No hay problema todavía con el pasaporte italiano. Ah, Martín. No, no hay problema. No, no ven. Tranquila, Martín. ¿Vos qué día viene Martín? Martín viene... Ay, Martín viene para esos días, ¿no? Sí. No, viene en abril. ¿Pero qué día? Pero viene el 15, me parece. Sí, Martín. Martín, estás ahí, ¿eh? En el horno. Estás en el horno. Igual, o sea, no es que no te van a dejar entrar, ¿no? Aparte vos, bueno, no lo voy a decir por acá, pero si vos ya venís con una oferta de trabajo, es otra cosa, ¿no? No, no te preocupes. ¿El millón de personas eran pro-europeos? No, pro-europeos. Hay una marcha de pro-brexiteros que vienen, no sé, una marcha que la organizó este Nigel Farage, que vienen, ¿desde dónde? ¿desde el norte? Caminando. No, y llegan mañana a Londres, ¿eh? Pero son 200. O sea, juntaron 200 que vienen caminando desde no sé qué ciudad del norte hasta acá, y encima para poder participar en la marcha le tuvieron que pagar. Es un papelón, son unos impresentables. Realmente no se entiende. Airbus, ¿dónde está Airbus? No sé, acá fabrican las alas, creo, de los aviones, pero no sé, es que no sé dónde están. La verdad que no sé. Bueno, ¿qué más? Tu remera está genial y se ve bien. Gracias, gracias. Bueno, nada, muy buenas las dos remeras. Bueno, gracias. Son 200, sí, son 200. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? Porque entonces ya, ah, ok, otra mamá preocupada porque el hijo viaja a estudiar los típicos cursos de inglés y charlamos que el mejor lugar para alojarse sería con Alicia y Ale. Ah, era un chivo, perdón, chivo nuestro. Gracias. Anteriormente preguntaron si después del Brexit los argentinos necesitaríamos visa para poder ingresar. No creo, no creo. Me parece que para los argentinos no cambia absolutamente nada. El único problema que podrían tener es que habiendo más europeos por la misma fila para el control de pasaporte, van a tener que hacer más fila porque hay más gente. Pero no creo que pongan visa para, pues de hecho a partir del año que viene, el 2020, no es visa, pero es el ETIAS, que es el equivalente al ESTA de Estados Unidos, para Europa, pero el Reino Unido queda fuera de eso, así que no sé si quizá decidan en algún momento participar de eso también, o quizá pongan su propio ESTA, pero no creo que pongan visa, si hasta ahora no hubo, no creo que eso cambie en absoluto. En Gov UK publicaron que si hay no deal van a dar 90 días a los que U-Citizen para vivir y trabajar y luego tienen que aplicar un permiso por 36 meses. Sí, posiblemente sí, sea algo así. Obviamente es diferente si hay un acuerdo o si no hay acuerdo, o si se demora todavía más. Al día de hoy nadie lo sabe. Mañana quizás empiece a definir algo con la votación de mañana, y el lunes supuestamente van a revisar la votación que hicieron ayer sobre esas ocho distintas propuestas, que supongo que van a quedar las dos o tres que fueron más votadas, y se hará una nueva votación. Pero si siguen todos tan intransigentes que nadie da el brazo a torcer en nada, va a pasar lo mismo. Así que, no sé, espero que sean un poco más flexibles y cada uno se da un poquitito para poder llegar a algún acuerdo. ¿Para vos qué sería lo ideal entonces que pasara? Para mí lo ideal y el más justo es que se decidan por algún tipo de arreglo, y que ese arreglo se someta a otro referéndum con la opción de quedarse o salir con ese arreglo. Porque serían dos cosas bien concretas. O sea, si vos votás por salir, sabés exactamente a lo que te estás ateniendo, y si probablemente votás por quedarte, es lo que vino pasando hasta ahora. Así que no hay ninguna duda. Y eso sería justo, democrático, y todo lo que quieran. ¿Pero qué es eso que dicen muchos? Ah, ya votamos, y ya se eligió. Y eso es una ridiculez, porque... Es como que me decías, ah, votamos por Teresa May, y entonces Teresa May es el primer ministro que se muera. No tiene sentido decir eso. Claro, porque muchos de los que votaron a favor de irse, dicen, ¿por qué vamos a hacer otro referéndum? Ya se votó, ya ganó la mayoría, ya se decidió irse. Claro, o sea, pero no tiene sentido. Eso fue hace tres años casi. Y las cosas cambiaron, se vio todo lo que se prometía y que se decía en ese momento, era mentira. Nadie, ante el referéndum, absolutamente nadie nombró a Irlanda. Ese problema nadie lo dijo, nadie lo sabía. Yo, ni siquiera yo lo sabía. Eso se empezó a hablar como seis meses después del referéndum recién. Entonces, a mí me parece que lo más justo y democrático es que, si se deciden por un arreglo, que se someta a otro referéndum, a ver si la gente quiere ese arreglo o no. Porque suponete que no hacen otro referéndum y nos vamos de la Unión Europea con o sin acuerdo. Pero después de tres años, las cosas pueden haber cambiado. O sea, después de la gente puede haber cambiado de opinión, los más viejos que votaron por Lib se murieron, los más jóvenes que ahora pueden votar son más partidarios de quedarse. Entonces las cosas cambian. No se puede decir que lo que pasó hace tres años es exactamente lo mismo. Es como si vos votás a un candidato para presidente o para primer ministro acá, aunque por acá no se vota el primer ministro.